Estamos de regreso en Más Que Noticias, amigos, gracias por el honor de la sintonía y como les avisamos anteriormente, ahora venía mi querida compañera María Alejandra estrenando su nuevo look con su segmento de entretenimiento. Sé que nos tiene noticias alegres, noticias tristes. Sí, sí, un poquito de todo. Bueno, inicio entonces con la posible mala noticia, digo posible porque hasta ahora se ha confirmado a través de las redes sociales de alofoque.net, pero todavía no se ha confirmado oficialmente la muerte o el asesinato, por así decirlo, porque la noticia es que fue con arma blanca, dícese con un cuchillo, de nuestro artista urbano Monkey Black. Esto fue en Barcelona, hasta el momento, pues muchas personas se han, han expresado su dolor, están de luto. Según esta fuente oficial localizada en ese país, el artista fue ultimado a puñaladas, como bien dije, y hasta el momento las informaciones no son muy precisas. Así que esperemos entonces más adelante para ya confirmar o desmentir la noticia. Ahí vemos las imágenes que están rodando de supuestamente es el cuerpo de Monkey Black. Esperemos que no sea así, pero de todos modos esto es lo que se especula y creo que al final de cuentas será lamentablemente ni se la siento. Qué pena. Bueno, y pasando de esa noticia desagradable, señores, vámonos a algo más positivo, algo más ligero, y a los amantes del cine, del séptimo arte, Ronnie Castillo, gran amigo y productor, quien a través de la película Quién Manda se dio a conocer en toda República Dominicana y en el exterior. Señores, ya terminó por completo el rodaje de su película El que mucho abarca. Este joven productor creo que tiene 25, 26 años, señores, acaba de terminar su segunda producción y pues obviamente el peso que tuvo Quién Manda recae en sus hombros y se espera mucho de él en esta nueva película. Ahí vemos algunos de los protagonistas. Aquí vienen las figuras protagónicas como Luz García, Georgina Duluc, Carlos Sánchez, Michael Miguel Holguín. O sea, mucha gente de mucho peso en República Dominicana. Este era un dúo que mucha gente quería, ya sea para obras teatrales o para el cine. Georgina Duluc y Luz García, claro, claro, porque siempre se ha hablado de que hay cierta enemistad, rivalidad. Como tú mencionas, así que al momento ya han desmentido por completo y aparece. Luego de esta película se han mantenido en contacto y siguen siendo muy amigas. Esta película, El que mucho abarca, será estrenada el próximo 17 de julio. Hay que mencionar también que esta es una película de la primera producción cinematográfica del político y empresario David Collado. Así. Con su compañera productora cinematográfica e entreprenora. Bueno, para desarle mucha suerte. Así es, enhorabuena por él y qué bien que siga adelante. Por otro lado, también Meli Mel del Mundo Urbano. Posa desnuda, señores. Así es, para su nuevo álbum musical. Ella es una chica atrevida. Para mí ella es, como ella bien lo dice, la mamá del rap. Es fabulosa, canta en español y en inglés. Sensacional. Y señores, confirmó en sus redes sociales o compartió. Así fue. Ahí ven las imágenes, algunas de las fotografías. Ella es el backstage de lo que va a ser la fotografía principal de la portada de su próximo álbum. Completamente desnuda. Dice ella que se llama el álbum Eva del Rap. Ok. Oye, como me encantó su interpretación en Locas y Atrapadas. Yo fue de las que más disfruté. Trabajó fenomenal. Bueno, yo que he tenido la oportunidad de compartir con ella y que la conozco de cerca. Y te voy a decir una cosa. Ella es así. Natural. Esa es ella. Esa es natural. Ah, pero genial. Bueno, y para todos aquellos que tuvimos la oportunidad de jugar Nintendo, Mario Brothers, y luego vimos la película. Ay, yo recaté la reina, mi amor. Sí. ¿Cómo se llamaba? Goku. No, Goku no, Goku. La reina de Mario Bros. El malo. La cubita. Sí, yo sé cuál es la reina, pero el malo. El dragón grande. Ah, sí, no. No recuerdo. Wow, la edad, señores. Pero, bueno, lamentable la noticia que estamos compartiendo en el día de hoy. ¿Tú recuerdas que bien luego del Super Nintendo, Nintendo, se llevó al cine esta película? Sí. Y Bob Hoskin, el actor que interpretó a Mario Bros., falleció en el día de hoy. 71 años de edad que Bob Hoskin tenía a Bob Hoskin y se dio a conocer, o se dio a conocer de esa manera tan grande por la actuación en la película que mencionamos, Mario Brothers, y también quién engañó a Roger Rabbit. Pete padeció neumonía por un largo tiempo y luego terminó falleciendo. La noticia se fue compartida en el día de hoy. Y nada, pasa sus restos. Que papá Dios lo tenga en su gloria y que sus familiares puedan tener luz y fuerza en este momento. Así es. Por otro lado, señores, Brad Pitt pasará la noche con una mujer. ¿Cómo? Sí, pero por una buena causa. No te asustes. Pero no importa que sea por una buena o una mala causa. Bueno. Pero explícate. Pero él está dispuesto a complacer a las millonarias afortunadas por una buena causa. Te cuento que la estrella de Hollywood está vendiendo una cita con él para las 10 primeras postoras que logran adquirir un ticket a través de un conocido web de ofertas. Y cada ticket cuesta 14 millones de dólares. Bueno, Leti, veo rando. Aquí Leti Bonin dice que se va a poner de primera en la fila. Señores, 14 millones de dólares para salir con Brad Pitt. Esta cita, que va a salir bastante cara, La Graciada, pues lo va a llevar a un viaje a New Orleans para dos personas, obviamente Brad Pitt y ella, tres noches en el Hotel W. ¿Cómo? Angelina seguro cae por ahí. Claro, ya va a supervisar. Una obra, un recorrido por la obra Make It Right, que el actor dirige a beneficio de los damnificados por el huracán Katrina y un encuentro con él. O sea, van a hacer varias actividades, van a compartir bastante con él, pero no digo yo por 14 millones de dólares. O sea, me tienen que fabricar un clon de Brad Pitt por 14 millones de dólares y enviármelo en vuelta a República Dominicana. ¿Qué te parece, Leti? A la puerta de tu casa. Leti se conforma por eso. Pero nada, bueno, por otro lado también nos vamos al mundo de las tablas, a Broadway. Para todos los fanáticos de Gloria Estefan, señores, va a presentarse un musical sobre la vida de esta gran artista en el 2015. Y no solamente se va a hacer un gran musical, sino también que van a ser como un reality show donde van a ir ciudades tras ciudades en Estados Unidos grabando todo, todas las incidencias. Y en esas ciudades lo que se va a hacer es un gran casting, buscando la gloria cuando pequeña, gloria cuando joven, adolescente, cuando alcanzó el éxito y gloria en el día de hoy. Interesante. Todo eso va a ser filmado, va a ser compartido y luego para el 2015 se va a presentar un musical con aquellas personas que serán las agraciadas, que van a ser seleccionadas para interpretar a esta mujer que ha tenido grandísimos éxitos. Conga, The Rhythm is going to get you 1-2, pero no como la de 1-2-3. Por favor, como Francesca, no, claro que no. No, ella tiene un repertorio, Gloria Estefan, desde Miami-San-Washington hasta que ya se convirtió en solista. Me encanta, me encanta. Un repertorio enorme, eso quedará genial sin duda hacerse musical y ella es muy querida en todos Estados Unidos. Adorada. Tiene gente por todos los estados, los que la siguen, por toda Latinoamérica, así que eso va a ser exitosísimo. Chulísimo, yo estoy segura que sí.